fotografía como trabajo final. Este análisis de la fotografía sería para la clase 10, si no me equivoco es más o menos la segunda semana de enero, entonces sería entregar el análisis de esta fotografía en base a estos 20 elementos. Aparte de poner estos 20 elementos, tienen que poner su fotografía al principio de su trabajo y también lo que sería bien importante sería poner una conclusión, ya que revisé todos estos 20 elementos de espacio, vestuario, maquillaje, pose, objeto, plano, relaciones intertextuales, relaciones sociales y relaciones de género, llegar y poner una conclusión. Entonces la conclusión también sería muy muy importante para su análisis de la fotografía. Entonces sería ya para la clase número 10, pero también habría alguna otra posibilidad de que si alguien no quiere analizar fotografía, analice cine. Entonces ahorita les voy a mandar un trabajo de mis alumnos de la UAM, que analiza en cine y ahí está analizado en base a los 10 elementos. En estos 10 elementos que ahorita en la exposición nos presentaban los compañeros, el título, la imagen, el movimiento de cámara, el sonido, el personaje, el montaje, el espacio y el tiempo. Entonces en base a estos 10 elementos a lo mejor también podían analizar alguna película. Y también les voy a mandar un modelo para analizar la televisión. En ese modelo para analizar la televisión se repiten los mismos elementos porque se basa en un texto de Francesco Cassetti que se dedica a analizar el cine. Entonces también nos habla de los mismos elementos. Nos habla de los elementos de la imagen, nos habla de los elementos del sonido, nos habla de los elementos de la narración. Entonces pueden utilizar el modelo que ahorita les voy a mandar de análisis de la serie de televisión o el modelo de mis alumnos que sería un trabajo que tiene 12 puntos. Si quieren analizar una película o lo podían aplicar a un anuncio de comercial o lo podían aplicar a un spot político o lo podían aplicar a un meme. Esto que estamos viendo para la fotografía a lo mejor lo podían aplicar a una infografía o también lo podían aplicar a un meme. Entonces puede ser que lo apliquen a la fotografía, que lo apliquen al meme, que lo apliquen a una serie de televisión, que lo apliquen a un comercial o que lo apliquen a una película. Entonces el modelo que les voy a mandar ahorita de análisis de la serie de televisión ese es el modelo que iba a exponer el último equipo de televisión. De ese ya no habría que entregar este reporte o control de lectura solamente si quieren analizar algo de cine o si quieren analizar algo de televisión se leen este modelo de análisis de la serie de televisión. Pero ya no se entregaría ningún control de lectura solamente para la clase número 10 sería el trabajo final de fotografía, de cine o de spot político o de comercial. Entonces vamos a pasar para que...